Desde la semana pasada hemos implementado una operatoria que se llama Dólar en Banco del País, que consiste básicamente en operaciones de transferencia de pesos y de dólares. Los clientes que quieran operar con esta modalidad deberían tener cuenta en pesos y cuenta en dólares, pero bueno, la ventaja es que es el dólar más barato de la República Argentina. Esta cotización es solamente para este tipo de operatoria, que es más barata que si yo vengo y compro acá en el mostrador. Exactamente, lo que intentamos evitar con esta modalidad es el... el manoseo del dinero, por decirlo de alguna manera, y todo se efectúa en base a transferencias. Por eso todos los clientes deben tener cuenta en pesos y cuenta en dólares. Si van a, por ejemplo, comprar dólares en banco local, deberían transferirnos los pesos y nosotros, una vez efectuada o concertada totalmente esa operación, se le transfieren los dólares a la cuenta que el cliente indique. ¿Tiene algún límite esta operatoria? ¿Yo puedo comprar la cantidad que quiera? La compra de dólares en la República Argentina no tiene límites. Se puede comprar todo lo que el cliente quiera. El único inconveniente que esto tiene es que no es libre. Necesita justificar el origen y la licitud de los fondos. Lo que sí, por ahí, cuando se compra debajo de ciertos montos, la operatoria es más sencilla porque solamente requiere la presentación del documento que acredite la identidad. Cuando no supera los 200.000 pesos mensuales o los 400.000 pesos anuales, solamente acreditando identidad pueden efectuar esa operación. Por sobre esos límites ya necesita fundamentar el origen y la licitud de los fondos. Esta operatoria principalmente lo que nosotros buscamos es evitar el traslado del dinero físico. Por eso damos un precio que consideramos que es excelente. Hay mucha gente que hoy debe operar en el home banking. Por ahí hay ya plataformas que ofrecen estos dólares. Y bueno, nosotros pensamos que Misiones, y más tarde cuando estemos operando bajo plataformas, ofrecer tanto a los misioneros como al país entero. En realidad el mundo va hacia la eliminación del dinero físico, ¿no? Ya prácticamente muchísimas operaciones se hacen vía internet o vía alguna plataforma electrónica. Bueno, hoy todo el tema de los mensajes y esas cosas se pueden hacer vía un email, vía la web. El tema siempre, con lo que se presenta, el gran inconveniente son con las transferencias de dinero. Ya sé, en el mundo existe un desarrollo muy grande de las criptomonedas, hacia eso se tiende, pero también vemos que no se termina nunca la utilización del dinero físico. Hay muchos sectores de la población que están fuera del tema financiero. Nosotros pensamos que justamente intentando incorporar a esa gente es donde existe más valor. así que de nuestra parte ya estamos trabajando con proyectos de plataforma como para operar moneda extranjera y creemos que va por ese lado. Ahora no se termina la utilización del dinero físico. Hoy en día, toda aquella persona que se quiera incorporar al sistema financiero tiene un gran problema que es que tiene que probar una capacidad contributiva. Esto nos pasa cuando vamos a un banco, nos piden declaraciones juradas, manifestaciones de bienes, y el que no tiene, no accede a los servicios financieros. Las cosas van tendiendo hacia un sistema que privilegie la reputación de las personas y en ese camino es donde se produce la integración de muchos sectores que hoy están fuera del sistema financiero. La famosa palabra de la inclusión financiera. Nosotros de ese tema podemos hablar muchísimo porque hemos colocado cajeros en muchos sectores y en muchos lugares geográficos donde la gente no tiene ni más ese mínimo servicio. Venimos por ahí un poco a complementar a los bancos y a las entidades financieras que ya tienen cajeros, pero los ponemos en lugares donde pensamos pensamos que la gente necesita más y adicionalmente nos integramos mucho más a la sociedad y prestamos servicio a lo que en un momento acá se le llamaba añandejente. Hemos colocado cajeros en lugares donde a la gente realmente los beneficia muchísimo porque no tiene costos de traslado, no se tiene que trasladar al microcentro posadeño, con lo cual en el tema de inclusión financiera de los arroyos se siente muy orgulloso de los servicios que presta. Pensamos seguir en ese camino, intentamos incorporar nuevos servicios y nuevas modalidades de operación hasta que concluyamos en un punto en que la gente no, digamos, que no se necesite la presencia de la persona para poder operar. A esto es a lo que apunta la firma. Dos Arroyos lleva dos años en el mercado misionero, ¿no? Año y seis meses.